Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un nuevo día. Estamos aquí con tu lectura. Vemos qué acontecimientos tenemos más inminentes para las personas que estáis en una relación de pareja. ¡Wow! No salen vacaciones. Hay como una escapada, una escapada corta con tu pareja o algo. Y también nos están hablando que es bueno que conectes con la naturaleza, que salgas un poco, que meditación. A ver. Te dicen que tengas paciencia, un poquito de paciencia. Porque para que las cosas empiecen a caminar mejor, nos están hablando que se tienen que dar una serie de condiciones que ahora están ocultas. Aquí nos están también diciendo que hay como un cambio de ciclo dentro de la relación. que las cosas van a como a girar, ¿no? Que van a ir un poquito mejor de lo que han ido hasta este momento, ¿no? Puede que haya algún tipo de... pues de malentendido con algunas terceras personas por parte de familia. o porque se vive en familia y entonces, bueno, la convivencia se hace complicada. Y entonces aquí habla que próximamente, un poquito más adelante, pero próximamente, no demorándose mucho tiempo, habrá un cambio que tú vas a proporcionar este cambio. porque te hablan de que disfrute, o sea, ahora mismo te hablan de que tienes que alejarte, ¿eh? de una situación mal sana. Cuando te acerques, te alejes de esa situación, es como que nuevas puertas se van a abrir. Y hay que propiciar el cambio, una mudanza, un nuevo cambio de hogar. de hogar, ¿eh? Eso es lo que te están te están hablando un poco, ¿no? Pero aquí dicen que esta relación romántica, esta relación sentimental, dice que habrá algunos cambios para mejor. se van a producir cambios para mejor en la relación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar personas que ahora en estos momentos no tenéis una relación de pareja. Vamos a ver. comunicación. Te vas a comunicar con una persona que es bastante cariñosa, que es bastante romántica, una persona que va a ver mucha empatía desde el primer momento. Esto con el tiempo va a desencadenarse en una relación sentimental, una relación sentimental y además duradera en el tiempo. Primero empezará como una como una amistad, ¿no? Como que sois amigos, esta amistad terminará en una relación sentimental. Habrá un compromiso con el tiempo, un compromiso incluso de matrimonio, o sea, que es una relación con todas las de la ley, ¿eh? Con todas las de la ley porque esta relación llegará a terminar en compromiso de matrimonio, o sea, que mejor ya imposible, ¿no? Vale, vamos a ver tema económico, tema trabajo, que creo que es muy importante. aquí te están hablando y te están diciendo que te hagas valer. Para las personas que hacéis algún tipo de transacción económica, que hacéis inversiones en bolsa, aquí te están hablando que va a haber muchos beneficios, que va a ir de maravilla, que viene también un éxito financiero, que viene un éxito grande, profesional, un éxito importante, y que emplees tus recursos con sensatez. Es la luz al final del túnel. Hay traslados, hay viajes por medio, viene prosperidad en abundancia y que dicen que esta prosperidad viene de una planificación acertada que tú vas a hacer y que ya es hora de que des el siguiente paso, porque tus proyectos van a salir como tú esperas que salgan. Vienen momentos de suerte, nuevos recursos en forma de dinero, vas a tener apoyo de personas que van a estar contigo, viene un cambio de trabajo y viene ascenso y con bastante entrada de dinero, bastante entrada de dinero. Por lo tanto, digamos que tenemos unas cartas muy bien aspectadas, nos dicen que tu situación de carencia o tu situación de falta de trabajo ha concluido, es el final y tienes nuevas oportunidades por delante, dejas atrás el pasado y viene la felicidad. Bueno, yo ya con esto me voy directamente a celebrarlo, a tomarme una cervecita, vamos, pero así, directamente. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Muchísimas gracias por todos los comentarios que me dejáis. Bendiciones y te dejo toda mi paz. y te dejo